Hola que tal soy Javier Endes, en este video vamos a ver como realizamos esta hoja que es la hoja que se hace con la pincelada de ondas como podemos observar en este momento al terminar en punta sacamos una linea que es la enervadura vamos a volver a verla, esta técnica es con doble carga, el pincel tiene carga de verde claro en un extremo y en del pincel y verde oscuro o verde militar en el otro extremo que queda en la parte interna, el verde oscuro en este caso porque la hoja o el fondo es oscuro, hacemos una onda les recuerdo que para eso está el ejercicio, los que están siguiendo y los que están asistiendo al curso presencial sacamos punta acá en esta parte de la hoja y nos devolvemos para hacer la linea de la enervadura y así queda finalmente, bueno vamos a hacer esta otra que es una pincelada de curva con punta hacemos la curva como del compás, acá la curva del compás, sacamos punta, curva del compás y sacamos punta más o menos como la pincelada de la coma para los que están haciendo los ejercicios y los que quieran asistir al curso presencial acá está el número de teléfono y estamos haciendo los días sábados, los días martes y jueves bien pueda o los sábados o entre semana martes y jueves el curso dura 4 clases de 3 horas y estamos aprendiendo en este momento a hacer esta hoja chao, si quieren ver más videos entonces se pueden suscribir al canal y si quieren que Colombia siga en paz mentiras, suscríbanse al canal y compartan el video, muchas gracias, chao muchas gracias, chao, chao muchísimas gracias, chao